Los efectos de la tormenta tropical Isaías se hicieron sentir este jueves en gran parte del territorio nacional, y ha sido la zona norte, específicamente en Puerto Plata, donde hubo mayores estragos al final de la tarde. En esta provincia del norte, las lluvias torrenciales, combinadas con fuertes ráfagas de vientos, derribaron numerosos árboles, desprendieron los techos de viviendas y destruyeron antiguas edificaciones. Y es que, aunque durante las primeras horas de este jueves solo hubo lloviznas y algunas ráfagas de viento, llegada la tarde los efectos de la tormenta se intensificaron en esta zona, causando los estragos mencionados y el traslado de decenas de personas a lugares de refugio. Justamente las incidencias de la tormenta en la zona norte fue confirmada poco después por el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, que informó que el centro de este fenómeno natural se encontraba en Puerto Plata y Santiago. Asimismo, durante la rueda de prensa de esta institución, junto a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, confirmaron que la tormenta abandonaría el país este jueves, pero que una masa de esta, ubicada en el litoral costero del Caribe, traería lluvias que afectarán principalmente al Gran Santo Domingo. Este cambio se debió a que cerca de las 5 de la tarde, la ONAMED informó que la tormenta tuvo un giro al noroeste, lo que ha retrasado la lluvia en la capital dominicana. Es por esto que el director del COE, Juan Manuel Méndez, indicó que todas las provincias se mantendrán en alerta, 14 en roja, 11 en amarillo y 6 en verde. Además de los daños registrados en Puerto Plata, la tormenta también provocó que un hombre se electrocutara con un cable de alta tensión desprendido, un deslizamiento de tierra en la carretera que comunica la provincia La Vega con Jarabacoa, una vivienda destruida en María Trinidad Sánchez, la pérdida de techos en algunas residencias del Ceibo y el derribamiento de numerosos árboles e inundaciones en la Altagracia, San Pedro de Macorís y otras zonas del este. Igualmente, la gran cantidad de lluvias provocaron el traslado de personas que viven en zonas vulnerables a posibles inundaciones. Señores, le fue el techo entero a la bomba de mezquita, la bomba de gas. Se cayó el techo arriba de la bomba de combustible, de gas. A pesar de las constantes recomendaciones y prohibiciones realizadas por el COE, cerca de las 6 de la mañana en la playa de Huibia, ubicada en el malecón de Santo Domingo, un grupo de 15 personas decidieron aprovechar el oleaje anormal provocada por la tormenta de Isaías para hacer surf. Aunque la práctica de deportes acuáticos estaba prohibida, este grupo, mayoritariamente conformado por hombres, surfeó y al salir del agua, algunos fueron detenidos por las autoridades.